El dengue sigue dando de qué hablar, son vecinos de distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara los que aseguran que las autoridades han hecho poco para que este problema disminuya. Pese a las acciones de la Secretaría de Salud para disminuir los casos del dengue en la zona metropolitana de Guadalajara, diversos vecinos han dicho que la problemática se acentúa cada vez más y tienen miedo de contraer la enfermedad. Sin embargo, aseguran que hay zonas donde hay más de un enfermo con dengue. Lo que es aquí, Huentitán el Alto, Huentitán Centro, le decimos nosotros, Huentitán el Bajo, Lomas del Paraíso, Rancho Nuevo, La Joyita, aquí el fraccionamiento este que está aquí, toda esta parte está infestada. Ciudadanos del municipio de Guadalajara han comentado que las autoridades no han hecho nada visible para solucionar el problema del dengue y solo les queda seguir las indicaciones de descacharrización o evitar tener asentamientos de agua. Nadie no ha venido a jumigar ni nada, el otro año sí había, anteriormente venían a jumigar y ahora no han mandado a nadie. Una sobrina mía pero vive ella en Zapopan, lo tuvo, hace una semana estuvo hospitalizada. Yo no veo que nadie haga algo, ahora sí que, y no estamos esperanzados a que haga algo la autoridad, sino que nosotros, porque a nosotros somos que nos duele, nos está doliendo duro, a mi hijo le dio, le pegó bien duro. Y aunque se realicen los cuidados correspondientes, los diversos vecinos de la zona desean que vengan los brigadistas meramente identificados para fumigar o saber a dónde tienen que llamar para solicitar la fumigación. Giselle Soriano, Meganoticias. 344 casos nuevos de dengue, es lo que reporta el secretario de Salud del Estado, Fernando Petersen, esto hasta la semana 34, epidemiológica. Además, se tienen dos defunciones y tres más, las cuales se están analizando para corroborar si son a causa del dengue o no. En total, la suma da 1,546 casos en la entidad, esto, bueno, pues casos de dengue. Fue una semana de muchísimos casos de dengue, 258 de lo que antes se llamaba clásico y 86 hemorrágicos, y hoy tenemos en el Estado de Jalisco 1,546 casos de dengue. El funcionario estatal informó que además se han reforzado las labores de fumigación en las colonias en donde se han presentado más brotes de dengue, conforme a los reportes epidemiológicos que se han realizado, y lo que podemos ver es que año con año ha aumentado, pero la cifra, sin embargo, comparado con el año anterior, el 2018, pues ha aumentado considerablemente. Más, cinco veces más de lo que tuvimos el año pasado. Y fíjate, a pesar de que el secretario dice que sí se hicieron las acciones de nebulizaciones y de el abate, ¿cómo se llamaba esa sustancia? El abate. Yo este año y el año yo no vi nada, no sé tú, pero nada de prevención. Aquí en la colonia de Lefresno, donde están las instalaciones de Megacable, cada año, recuerdo que pasaban las camionetas de salud con unos tubos largos nebulizando, aventando nubes de insecticida contra el dengue, y eso ya no se ve. Yo no sé, dice el secretario de Salud, que sí estuvieron haciendo estas acciones. Yo la verdad es que ni vi campaña, no vi abate, no vi nebulizaciones, y la gente ahí en Guatitán, como ya escuchamos, dicen que no. El secretario dice que sí, pero entonces, ¿cómo explicar este crecimiento de cinco veces más de lo que teníamos el año pasado a la fecha? Me parece, Alejandra, y usted que nos ve, ahí tienen los datos, son contundentes. Algo no se hizo exactamente igual que otros años. A lo mejor está por hacerse también, Raúl, todavía no se termina la época de lluvias. Entonces, esperemos que a la brevedad, sobre todo ahora que ya se tienen estas cifras, pues se pongan manos a la obra. Claro, desde luego. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del dengue? ¿Cómo? Porque luego se confunde con gripa, ¿qué puede suceder? ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué si te duele la parte de los ojos de atrás? En fin, de acuerdo a las autoridades, bueno, tiene que haber fiebre. Fiebre alta. Mira, para diferenciarla, yo creo que a lo mejor en una gripa sí tenemos fiebre, a lo mejor sí tenemos hasta náuseas, depende del medicamento que estemos tomando, pero sangre en las encías y en la nariz, la debilidad en general, bueno, esa también se puede relacionar con otras enfermedades, pero el dolor de garganta, la tos, el dolor muscular y articular, y como decías, el dolor por detrás de los ojos, esos son algunos de los síntomas que se pueden detectar, eso en caso de tener dengue. Claro. Y mira, una cosa importante, ¿cómo estamos en comparación con otros estados? Sí, Veracruz, dos mil ochocientos sesenta casos, dos muertes, Chiapas, ahí tiene usted, mil setecientos cuarenta y dos, Jalisco, en tercer lugar, mil quinientos cuarenta y seis, y Oaxaca, Quintana Roo, sucesivamente. Así las cosas con este tema, con este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!